Marcelo en el Senado Como sushi sin palito Soy lo perpido Soy vocero El nombre suena importante Pero me rasco los huevos Que lindo que está El Congreso Parre se lo han remodelado El otro día pasé Y vi que Adentro está todo arreglado Tu ergo Tenés que entender Los senadores Son futboleros Por eso A los tipos que acuso Capierro Que le gusta Tanto el Diego En el Senado Parece todos Quieren renunciar Mira que forma Más elegante De querer rajar Que confusión En el PJ Hay un flor de entrevero Porque palito Porque palito Sacó mil discos Pero en el Senado Cantó Capierro Soy flamarique Si llego a hablar Me voy con voz de España Del voleo que me dan Soy flamarique Que me quiero mudar Me ofrecieron un PH Por la zona Zona De batalla Pasa un sobre por abajo El ministro De trabajo Si pasa un sobre por arriba Cual que le hice Aprobaría Bomba En el Senado La pasan bomba Con la guita Que da la colima El vamos y vamos Está de onda Voy a citarlo Pa' que respondan A ver si cuervo La joda Se acaba Se acaba La truchada Se acaba Se acaba Se acaba El papel Bomba En el Senado La bomba La Mal packages La mal La mal La sheets